hola hola caracola soy yo o sea yo tonita sí sí hoy se reza con otro vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca del color en el cabello natural primero que todo mi nombre es cecia llevo tres años con el cabello natural es decir sin relaxer pero si hablamos en realidad llevo solamente solamente pasé un año con mi cabello 100% natural antes de empezar a después antes ok de ahí me empecé a poner colores en el cabello es un proceso químico entonces ya mi cabello no es 100% natural todavía es crespo todavía es afro pero ha sido proceso ha sido químicamente procesado con diferentes colores yo como les he dicho he tenido alrededor de 6 o 7 colores en mi cabello creo no soy segura le voy a estar dejando fotos aquí para que vean los diferentes colores que me he hecho en el cabello vamos a hablar de las cosas que yo he notado en mi experiencia y de las cosas que le pueden pasar a ustedes quiero dejarles saber que lo que diga el día de hoy no quiere decir que es exactamente lo que te va a pasar a ti ya que cada cabello es diferente de hecho cada hebra de tu cabello es diferente y puede reaccionar diferente a un mismo procedimiento químico los procedimientos químicos no tienen una regla de oro que digan si te pones esto esto va a ser esto esto siempre porque cada cabello es diferente como ya lo he dicho también en una cabeza se pueden pueden existir de dos a tres o más texturas en tu cabello también tres o más patrones de ondulación hay áreas de tu cabello que también tienen hacia más frágiles que otras y pueden reaccionar diferente en mi caso el área alrededor de mi cabello sobre todo el área de la capul y el área de aquí adelante específicamente el área de la capul es muchísimo más frágil y más pronta o más prone to damage es más probablemente que se me maltrate el cabello o es más fácil que cambie el patrón de ondulación en este cabello en esta parte de al frente una vez que empiezo a hacerle cosas tales como secados planchados o procedimientos químicos los colores en sí no tienden a ser dañinos para tu cabello es la frecuencia de usar muchísimos colores o cuando tienes que hacerte los procesos de aclaración directa a qué me refiero con esto cuando usas el peróxido y el polvo que hace que tu cabello se aclare solamente y no añade ningún color a tu cabello simplemente estás quitándole el color estás quitándole la melanina a tu cabello lo cual a la vez que estás quitando el color el químico también se está llevando el proceso se está llevando muchos nutrientes de tu cabello si tu cabello es afro si tu cabello es que después un cabello con textura por lo general estos tipos de cabellos tienden a ser muy resecos yo sé que mi cabello era antes reseco aún antes de hacerme cualquier color y con las decoloraciones mi cabello se me puso muchísimo más reseco algo que debes de tener en mente es que si te quieres hacer una aclaración o si quieres ponerte un color muchísimo más claro de tu color natural desde tener en cuenta que si tu cabello es reseco después de la aclaración después del proceso químico de aclaración tu cabello va a estar aún más reseco y debes de hacerte más tratamientos de hidratación más tratamientos de proteína y desde tener mucho cuidado de escuchar mucho a tu cabello de escuchar muy atentamente tu cabello es cosa que yo he dicho antes escuchen a su cabello su cabello te va a hablar te va a decir esto no me gustó esto me maltrata esto me hace sentir frágil cosas por el estilo ahora el proceso de aclaración no va a impedir que tu cabello deje de crecer lo que sí puede pasar es que tu cabello se reseque aún más al punto de que empiece a partirse con más frecuencia y empiece a partirse a un ritmo más rápido del que tu cabello está creciendo es decir una de las cosas que me ha gustado de hacerme colores es que puedo ver esta raíz puedo ver este crecimiento y me da saber que mi cabello si está creciendo durante todos los procesos que me he hecho todas las colaboraciones que me he hecho mi cabello ha estado creciendo no he notado una gran diferencia en el largo de mi cabello es decir mi cabello no ha pasado más de la axila ahorita me llega por aquí otra vez no ha pasado mi cabello más de la axila pero no es porque mi cabello ha dejado de crecer sino que porque me he hecho por diferentes procedimientos y he dejado de hacerme las hidrataciones profundas deja de hacerme los los tratamientos de proteína y también he tenido muchísimo menos cuidado con mi cabello es decir me duermo a lo loco me duermo sin mi gorrito me duermo sin hacerme los masajes en el cuero cabelludo muy pocas cosas estoy haciendo ahorita para cuidarme el cabello y me he hecho más procedimiento no hagan esto yo digo que hagan con totalmente lo contrario entre más proceso químico hagas en tu cabello más cuidado debes de tener con tu cabello no le estoy diciendo con esto tampoco que si te haces un proceso químico de una vez tu cabello se te va a dañar tu cabello va a ser intocable no te puedes hacer más nada no sino que estoy tratando de ser realista con ustedes si haces un proceso químico tu cabello no va a quedar igual porque literalmente estás alterando la hebra de tu cabello estás alterando estás quitándole nutrientes estás quitándole melanina estás quitándole cosas tu cabello tu cabello no puede ser el mismo que era antes porque es un cambio químico hay cambios químicos hay cambios este físicos cuando es un cambio físico a qué me refiero a que por ejemplo hoy mi cabello está en este patrón de ondulación si yo me am si yo me hago unas trenzas van a tener un diferente patrón de ondulación va a tener el patrón de las trenzas el cambio químico es el cambio que penetra la cutícula de tu cabello y empieza a alterar la hebra los cambios químicos son más agresivos con tu cabello entonces por eso debe de tener más cuidado entonces si me preguntas debo hacerme un proceso de coloración me quiero poner el cabello negro quiero ponerme el cabello azul quiero ponerme el cabello rojo o quiero ponerme el cabello de esos colores y tu cabello ya es claro o tu cabello es oscuro pero no tienes que hacer declaración yo tengo que lo hagas de una vez hazlo sin pensar la vida es corta la vida es bella disfruta aprende crece experimenta adelante ahora si te quieres hacer una aclaración también te animo a que lo hagas solamente te pido que hagas tu propia búsqueda es decir ve más vídeos no solamente consigue una respuesta de un solo vídeo ve diferentes vídeos edúcate ve a las redes ve a la vea por ejemplo go to google ve a google asturista es tu búsqueda propia yo sé que todas nos creemos las más artistas nos creemos las más inteligentes yo sé que hoy en día con las redes sociales todos queremos experimentar y creemos si tú si ella lo pudo hacer yo también lo puedo hacer pero recomiendo que vayas con una persona profesional es decir con un estilista un cosmetólogo porque esta persona ha estudiado ha estudiado cómo funciona el cabello ha estudiado el crecimiento del cabello es una persona que te puede dar mejores consejos no sea es lógica yo si estoy enferma este digamos si yo me quiero hacer si estoy enferma de un dolor de cabeza lo que sea yo puedo tratar de cambiar mi dolor de cabeza o de aguantar me lo puedo tratar de digamos tomamos solamente una pastilla ahora va a ser algo y uno así sencillo pero si tengo si voy a parir un bebé no voy a no voy a tratar de parirlo yo sola en casa o no voy a tratar de llamar a mi mejor amiga porque ha visto vídeos acerca de cómo de cómo del libro a baby de cómo del libro baby ha sido de acerca de partos no cuando la cosa es más seria cuando la cosa es más invasiva voy a ir a tratar de ir con un profesional así que si yo voy a tener un bebé yo definitivamente fuera al hospital verdad así que si te vas a hacer un peinado nuevo si te vas a hacer un secado un planchado lo puedes hacer tú misma puedes ir con una amiga pero si vas a hacer algo más invasivo a tu cabello si vas a ir a hacerte procedimientos de color y sobre todo aclaraciones por favor ve con un profesional ellos van a saber qué hacer en caso tal de que las cosas no salgan bien en el caso tal de que las cosas empiecen a cambiar por lo que tú más quieras ver con un profesional y también te recomiendo que le pidas a tu estilista a tu cosmetólogo a tu profesional y a tu persona que te esté haciendo este color que te haga una prueba de hebra por lo mismo que he dicho al que dije al principio de que tu cabello funciona diferente tu cabello va a reaccionar diferente al mismo químico va a reaccionar diferente que reaccionó mi cabello al que reaccionó el de la julana el de la sultana entonces que te hagan una prueba de hebra para ver cómo reacciona tu cabello al hacerte el procedimiento que tú quieres que te hagan si tú vas a un profesional y esa persona no te deja saber en nada de ninguno los riesgos que estás tomando no te deja saber que tu cabello pueda que esté más más reseco no te deja no te de habla nada simplemente dice si yo te lo hago corre huye esa persona no tiene ningún interés en la salud de tu cabello esa persona no le interesa para nada si tú la integridad de tu cabello esa persona solamente quiere hacer dinero eso también a la hora de ir con profesionales hagan su búsqueda miren la reputación del profesional y miren en la hora de que le hagan la consulta si le hacen preguntas y simplemente te dicen si yo te lo hago no es que te lo hagan porque por lo general son personas que solamente quieren y uno quieren hacer dinero y ya quiero ponerles un pequeño clip de algo que me pasó a mí era algo que estoy viviendo en el momento aquí como pueden ver mi cabello se ve súper divino pues yo o sea yo creo que me se me ve muy bien a mí me encanta este peinadito me parece como sencillo elegante coqueto me encantan peinaditos así pero aquí donde me ven siento que estoy batallando con dos diferentes texturas y no me he hecho alicer o relaxer es simplemente por la el proceso de aclaración que se me hizo en el cabello y porque ahorita me lo estoy dejando crecer es decir se me hizo aclaración en todo el cabello y a la hora que se me hizo el cabello se me veía súper bien aún después de que me lo de que me lo mojé otra vez y me hice mis crespos me encantó quizás estuvieron un poco el patrón de ondulación quizás estuvo un poquito más suelto pero no notaba la gran gran diferencia este todo iba súper bien me encantó me fascinó yo súper creída ahora a medida que empezó a crecer mi cabello ya mi cabello lleva como esto de crecimiento de lo que me aclararon solamente que me volví a poner un rojo parejo en todo el cabello es por eso no puedes ver ese gran crecimiento este es el crecimiento que tengo del rojo más no del rubio que me había puesto antes del rubio tengo como esta cantidad de crecimiento ya llevo como mitad de cabello aclarado y mitad de cabello que solamente tiene el rojo en la mitad del cabello que está aclarado mi cabello está muchísimo más suelto pareciera como que estuviera maltratado por el calor está muchísimo no sé es más delgado es muchísimo más diferente que la otra mitad que no está aclarado y lo puedo sentir ahora más porque tengo muchísimo crecimiento no me lo vuelvo a aclarar no me lo vuelto a aclarar y no lo pienso hacer por ahora quiero dejarlo crecer todo sin hacerme aclaraciones quizás me haga diferentes colores donde se mezcle el color con el peroxido solamente pero no una aclaración sola con peroxido y polvo entonces les voy a mostrar estos pequeños clips para que puedan ver que es algo que puede pasar con tu cabello no quiere decir que tu cabello te lo dañaron simplemente que estoy trabajando con dos diferentes patrones de ondulación es algo que cae en cuenta literalmente hace como dos días porque yo estaba diciendo no el el bridge es horrible es terrible no te lo hagas no no les voy a decir que nunca se pongan aclaraciones en el cabello y cae en cuenta que en realidad yo nunca lo había notado sino hasta que empezó a crecer mi cabello natural ahí es cuando vengo a notar las dos diferencias la diferencia porque estoy trabajando con dos patrones diferentes lo cual es bastante difícil sobre todo si es de crecimiento a medio tallo y de medio tallo a punta a diferencia de que si fuera de que fuera como por aquí está todo de una textura y por aquí está todo de otra diferente textura o patrón de ondulación y no sólo mi consejo para ustedes sobre todo es que hagan más research si pensaron que llegaron a este vídeo y ya aquí se acabó su búsqueda si es el primer vídeo que ven acerca del color no vayas corriendo hacerte un color todavía ves a ver más vídeos voy a hacer más búsqueda si este todavía tienen más preguntas les invito que por qué susto si todavía tiene más preguntas les invito a que por favor me las dejen saber en los comentarios les invito a que sigan mi página de facebook a que sigan mi página de instagram y a que éste le den like las personas que le dan like y que comentan los vídeos les dejo saber de una vez que son mis personas favoritas las amo que yo las bendiga les prospere les de todos los deseos de su corazón a los demás también pero sobre todas las personas que comentan porque para mí eso es muy importante eso me deja saber que no estoy hablando sola no estoy hablando simplemente con la cámara que hay personas allá afuera que me están viendo y que están siendo beneficiadas edificadas beneficiarias de lo que yo hablo del tiempo que saco quiero dejarles saber que son importantes para mí cada vídeo que yo hago es un tiempo que estoy sacrificando de estar con mi familia de comer de dormir o de estar estudiando de estar haciendo cosas para el señor en la iglesia así que son muy importantes para mí lo crean o no a pesar de que subo pocos vídeos saco el tiempo para hacerlo me había desanimado de subir vídeos y esto lo estoy diciendo al final para las personas que para precisamente para estas personas me ha desanimado un poco porque ya en varios vídeos me habían dicho que hablo mucho y me costaba hacerlo empecé a grabar diferentes vídeos tratando de no hablar tanto y no lo pude hacer porque estás quién soy yo yo soy se dice una persona extrovertida una persona que le gusta hablar que le gusta platicar entonces este por eso me había desanimado también de hacer vídeos además de cosas que pasaron en mi vida personal pero el regreso y uno un poco a poco estoy tratando de regresar no les voy a decir que tan constante voy a hacer se tratando estoy haciendo lo mejor de mí también ya casi pronto terminó de estudiar casi pronto en dos semanas más me graduó que emoción y estoy esperando en yo de poder ser más constante allí pero no les prometo nada porque cada vez que les digo algo no lo puedo cumplir esto es el final de este vídeo si te gustó si disfrutaste si aprendiste algo déjame saber en los comentarios si tienes pregunta déjame saberlo en los comentarios si tienen una petición de oración también déjame saber en los comentarios que dios te bendiga te amo te quiero mucho eres importante eres valiosa eres tal eres luz eres hija eres arte que dios la bendiga los amo como los monos amara las bananas y nos vemos en el próximo vídeo